Presenta Alimentos Las Acacias, para su clásica y sabrosa pasta al huevo. Las Acacias, tu vida más rica y más fácil. Aquí comienza Replay Semanal, el repaso más completo con todo lo que sucedió en los últimos 7 días. Shaquille O'Neal no quiso ser menos que Boateng y esta semana su caída también recorrió el mundo. Torre de Control, permiso para aterrizar. Que el noticiero de Canal 4 se vuelva un poquito repetitivo ya no es ninguna noticia. En Roberto Viviana, si no tienen consulta, sería lo más importante desde aquí, del Instituto Uruguayo de Meteorología. Y bueno, como ustedes escuchaban, aparentemente va a comenzar a llover más que nada a partir de este mes de mayo. Y bueno, seguimos hablando de fenómenos climáticos, pero nos vamos más lejos. En medio de la crisis política en Chile, vamos a ir con la noticia que decíamos de un tornado en Estados Unidos. Ahora noticias de Chile nos dicen por acá. La presidenta Michelle Bachelet anuncia que removerá su gabinete ministerial. Bueno, ahora como decía Roberto, emergencia en Estados Unidos por tornados que dejaron severos daños en el centro y norte del país. Y nos vamos también hasta Chile con la información de Michelle Bachelet. Me miraba y le decía no, de nuevo no. Y al mismo tiempo hay algo también muy importante. En aquella zona, la asamblea de los trabajadores del peaje para ver si levantan o no las medidas que están llevando adelante desde que el otro día fueron asaltados. Y ahora vamos con otro conflicto, Fernando, porque los trabajadores de los peajes no descartan continuar con las medidas de protesta en reclamo de mayor seguridad. Precisamente por eso van a hacer la asamblea, así que vamos a ver este informe. Es la misma basura. Está bueno que los invitados se vayan de tu programa con algún recuerdo, siempre y cuando no sea con una lesión en el cuerpo. ¡Bailar pegado! ¡Bailar pegado! Vicky y Cacho. ¡Bailar pegado! ¡Bailar pegado! ¡Mira, me rompió la cara con esto vos! ¡Me dasimó la cara! ¡Me rompió la cara también! ¿Qué? ¿Con esto? Con el enraje. ¡Asesina! ¿Hay algo para limpiarnos? No, 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 no. Es un revólver. Es un chorrío. Gerardo Nieto. Tuvo un accidente en el programa Me Resbala. ¡Gerardo Nieto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dale, Gerardo, que tenés dos bailes! ¡Uy, eso dolió! Y ahí salieron las cuatro costillitas quebraditas. ¿Pero quebrada o fisurada? ¡Quebrada! Un corte y una quebrada. Luisito, además de hacer golazos dentro de la cancha, también los hace afuera. Mateo es un chico que se hace un tratamiento de cáncer en la Fundación Pérez Scremini. Se sorprendió porque fue atendido por un especial médico. Te habla Périco González de aquí desde España. ¿Hacés cácero, doctor, con los medicamentos y todo el tratamiento o no? Sí, obvio. En realidad, Mateo, te estoy llamando desde aquí de España, pero yo me dedico a otra cosa, ¿sabés? Ah, y a veces que los doctores jugamos al fútbol también. No sabía. Ah, no, no sabía. ¿Eh? Ay, no. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te va? Bien. Me escuchaba una cosa, ¿sabías que sos un campeón, no? Me lo han dicho varias veces. Y me dijeron que tenés una camiseta de Barcelona, pero que no es la de Suárez. Tengo una camiseta de Barcelona, pero no es la de tu. Está bien, vamos a hacer un trato. Si te portás bien. Sí. Hacés lo que te dicen los doctores. Yo te prometo que yo te llevo una. Petro intentó bailar ballet con Julio y nos dejaron a todos con la boca abierta. Quiero dar cierto grado de satisfacción a esta persona que está allí en nuestro estudio. La más fuerte del cinto en el Tito Borja. ¿No se anima a agarrarme de atrás para poder hacer el saltito? A ver, manté. Que no lo van a levantar de la pierna. Que la levante de la pierna. La otra. Ay, ay. Usted ya va a agarrar una hernia de límite. Ahí va. ¿Qué? Ay, no, ay, no. Mis entrañas se están... Ay, qué mar... No, tenía un culote atrás. El gallo todo. Ahí va. Tengo miedo. Creo que ya salió todo. Creo que ya... Los montevideanos votaron y el nuevo intendente de Montevideo es Daniel Martínez. Es un hecho entonces que ibas a ser candidato. Es un hecho que soy precandidato. Y bueno, vamos arriba. Vamos arriba con el pelado, como yo dice esto. Va a ser el próximo intendente de Montevideo, capaz. Creo que ya le hiciste la pregunta. No sé, no sé. Todo indica que más allá de la voluntad de impulsar el nombre, lo que algunos de los sectores tratan de hacer es bloquear la candidatura de Daniel Martínez. El ministro de Industria y Energía, Daniel Martínez, retiró su precandidatura a las internas del Frente Amplio. Creo que se han dado una serie de situaciones que hacen de que, tal vez en definitiva, hoy lo más conveniente sea declinar esa postulación, que fue la carta que le presenté al compañero de lo veto y, por lo tanto, a través de él a todo el Frente Amplio. El histórico 14% de votos blancos y anulados en Montevideo ha sido atribuido en buena parte a la protesta de Frente Amplistas disconformes con el veto a la candidatura de Daniel Martínez. Este voto que dice, Daniel Martínez, intendente, es un reclamo del pueblo. Esto es lo más curioso que hemos visto por ahora en este circuito. Como después vi cuando había hojas manuscritas que también decían, yo creo, Daniel Martínez o las miles de presiones que hubieron, decía, pa, estos son votos que ponían a Estado para el Frente Amplio. Tenemos confirmado entonces el nuevo intendente de Montevideo. Daniel Martínez. Daniel Martínez es el nuevo intendente de Montevideo.